Y aquí en Atrévete, el lugar donde los invitados se atreven a abrir su corazón, hemos estado hablando con Miguel Garrocho, el Garrocho, que nos ha contado un poco de la historia de su vida, de cómo él entra en el mundo de la música, cómo el hecho de necesitar amigos lo hace entrar en el mundo de la música y destacarse, entrar en el mundo del rock. Y un día dices, bueno, no soy tan bueno. No soy tan bueno y me voy a Canadá porque yo no quería estar, yo estaba huyendo. Yo muchas veces digo la analogía, nosotros somos como esos hamsters de laboratorio que estamos en la ruedita, huyendo de algo y buscando algo y corriendo interminablemente, ¿no? Haz de cuenta que así me había, yo quería irme, no quería estar en San Luis. Ahora entiendo de qué estaba huyendo y te lo voy a decir ahorita, pero en ese momento no sabía, yo quería huir. Y estás viendo, estás firmando. Estoy firmando los papeles, yo ya me había aceptado en los cruceros estos y de repente veo la televisión, sale César Costa, un cantante de los 60, que es licenciado con la Universidad de Anáhuac, una de las universidades más prestigiosas de México y anunciando un diplomado de la industria de la música. Yo, wow, digo, ¿qué es eso? Tomé el teléfono, hablé, me inscribí yo solo y me fui a México. Ahí es un diplomado de la industria de la música. En ese entonces, te estoy hablando en el 91, donde marketing, radio, promoción, legal, publishing, booking, todos los aspectos de la música, ¿no? Ahí me contratan en la primera compañía. Bien dicen que es importante cuando se te abre la puerta, mete el pie, porque la primer compañera de compañía, dice esta chava, la güera, se llamaba, ¿quién quiere la compañía nueva, francesa? Todos, yo, 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 que necesitan un gerente, yo, todos, 40 pelones ahí, ¿no? Es de música, de música sacra, ah, se fueron 10. Es de música de película, ah, se fueron otros 10. Es de jazz de los 60, de los 40, se fueron todos, me quedé con otro cuate al final, y dije, no, pues es mi llave para entrar, sea lo que sea, ¿no? Hay que abrirla. Me metí y aprendí, pues, todo eso, ¿no? Entonces, pues, era muy joven, tenía 22 años, después me contrata a BMG, que desapareció, después de toda esta debacle, después me voy a Warner un año, bueno, miento, me corren porque me enamoré de una artista italiana, tuvimos un romance hermoso, me cacharon en la empresa y, pues, me corren, ¿no? De ahí me contrata a Warner en México en 97, el mismo tipo que me corrió, el presidente que me corrió, me habla directamente a la oficina Warner, él me habla, me dice, ve, regreso, mañana te regreses para acá, ¿cuánto quieres? Y acá te quiero y tal. Bueno, yo, como tenía todos mis amigos en Warner, perdón, en BMG me regresé, ¿no? En fin, de ahí me mandan acá a Miami en el 2001, del 2001 llegó en enero de 2001, en diciembre del 2001 me mandan a Los Ángeles como director del West Coast, cuando había todavía West Coast en ese entonces, ahí, fíjate, es cuando en los 2000 viene toda esa angustia, todo ese rompimiento, todo ese derrumbe de la industria gracias a su gran ego y su arrogancia, ¿no? Todas las compañías empezamos, yo llegué con 27 gentes a mi cargo allá a Los Ángeles, terminamos 4 o 3, en 4 años, empezó la piratería, empezó todo, hice abajo, eran los recortes ya mes a mes, a veces ya ni me avisaban, me decían, llega a las 4 de la tarde el recurso mal, le digo, ¿por quién vienen? Él lleva la lista, pum, pues vienen por mí, entonces todos estábamos en una angustia, todos en la industria, no nada más en esa oficina, era un fenómeno de despidos, despidos, cerró Virgin, cerró Tower Records, eran, o sea, miles de familias se quedaron, yo tuve una discusión con mi padre una vez, le dije, jefe, ¿por qué bajas música pirata? ¿por qué bajas esos discos, películas piratas, por qué las compras? Estás atentando contra mi trabajo, cada canción que bajes pirata, atentas contra 20 personas, desde el productor, el músico, el compositor, en los 2000 eso fue un boom, hasta el barrendero, plataformas completas donde tú bajabas los CDs piratas, y te los vendían en todas partes, claro que sí, y bueno, sobreviví a esa parte, sobreviví a la fusión de Sony y BMG, de ahí me contrata Amy, Amy Capitol, de hecho yo en mi oficina, siempre muestro ese edificio en mis pláticas, el edificio ese redondo que siempre sale en las películas, el de Los Ángeles siempre sale, el Hollywood, el edificio redondo, con una banderita arriba, un piquillo, yo tenía mi oficina en el tercer piso, entonces me encanta presumir eso, si lo presumo, porque es prácticamente un patrimonio de la humanidad, de la música, entonces bueno, de ahí me voy, emprendo una carrera como independiente, caigo en bancarrota, pierdo todo, en el 2000, en el debacle este de las casas, caigo en bancarrota, pierdo todo, mando a mi familia a México, yo vivía en una casa grande, que tenía un huésped atrás, que era el primer baterista de sombrero verde, Abraham Calleros, por cuatro o cinco meses, en lo que duró todo el proceso de bancarrota, comíamos, porque ya no tenía, tenía luz para no perder el internet, pero ya no tenía gas, entonces teníamos un asador, y ahí cenábamos, ahí nos cocinábamos para alimentarnos, yo tenía un colchón, era todo lo que tenía en la casa, de repente llega una llamada, me dice, oye, este Íñigo Zavala, el presidente de Warren, me dice, oye, quisiera ver si te puedes venir a trabajar, a ver si ahora sí, ya habíamos intentado y no se había podido en el pasado, ¿cómo ves? Vente para acá y tal, tal, y tal, ¿cómo va? Y entonces le hablo a la que era entonces mi esposa, y le digo, oye, ¿sabes qué? Se va a poner más feo por allá en Los Cabos, Los Cabos dependían de Estados Unidos, ya había el debacle de las casas, ahora ven el debacle financiero, lo cual sucedió, entonces nos fuimos a Miami, nos regresamos aquí a Miami, sin crédito, una cosa que es feo, pero lo digo porque es un aprendizaje enorme, es decir, si yo no hubiera pasado todo ese proceso tan duro, yo iba, te lo juro iba, me decían, es que hay unas pláticas de superación, yo iba, hay unas pláticas de, y fui a muchas pláticas de todos los colores, sabores, y prácticamente todas salía yo, o sea, esto no es, no es, porque todas prácticamente siempre salía la foto de, yo perdí todo, yo era como tú, y se va haciendo la toma grande, y que no sé qué, no sé cuánto, y de repente la toma con un Lamborghini y una casa enorme atrás, ¿no? y me dice, es que yo no quiero eso, estoy buscando paz, estoy buscando paz, yo no quiero ser milloneta, o sea, yo ya perdí todo, me explicó, entonces, pues aquí en Miami yo llegué, cero crédito, pues nadie me quería dar nada, o sea, el departamento para rentarlo, tuve que hacer magia con una amiga que era realtor, que se ofreció, o sea, todo, todo es difícil, todo es difícil, cuando quise un carro prestado, me prestaron un carrito rojo, un fiatito, no me acuerdo lo que era, y pues llegó, se lo llevó, entonces ahora tenía que sacar el carro, me aventé todas las agencias de carro, y yo, bueno, vivía con, que sí, Alejandra Guzmán en su época, la Trevi, de hecho yo fui el que le hizo su primer promoción a Gloria, después que salió de prisión, este desde los Cumbia Kids, desde Bronco, yo me veía en ellos, me veía en Laura Pausini, me veía en Alejandro Razal, me veía en Maná, entregándole discos de platino al Staple Center de Los Ángeles, o sea, mi vida, digamos, profesional, estaba muy bien, mi vida emocional y personal estaba vacía totalmente. Y de repente es ahí, y es que desafortunadamente el tiempo se nos acorta, pero encuentras ahí el coaching, una puerta que se te abre grandísima, y a partir de ahí comienzas tus conferencias, tus sesiones, eso que estás haciendo ahora en las escuelas en México, y has cambiado completamente el rumbo de tu vida, y ahora todas esas personas que apostaban por ti en el mundo de la música, apuestan por ti en el mundo de la motivación. Y creo que es una de las cualidades más grandes que yo he visto en una persona desde que te conozco, y es el hecho de esa transformación a un punto exitoso fácilmente, en donde la gente creyó rápidamente en que tú ya no vibrabas más con ese mundo, de pronto material, sin... Correcto. Y comenzaste a vibrar más con el ayudar al otro, y a utilizar obviamente eso que te había dejado esa industria. Totalmente, porque el conocimiento es para compartirlo, y cuando yo vi que toda esa transformación me ayudó a mí a reconstruir mis creencias y la forma de ver el mundo, todo cambió, mágicamente todo cambió, al momento que yo ya no quiero estar aquí, yo ya quiero estar en mí, quiero acercarme, quiero viajar ligero, quiero viajar lo más ligero posible, con lo esencial para vivir, que no significa que no quiera ganar dinero, simplemente es entre menos más, entre menos peso carga y más felicidad tengo yo, y por lo tanto, entre mejor esté yo, mejor está todo mi círculo. Definitivamente. Entonces, bueno, esta transformación me lleva ahora con este proceso, doy mis sesiones de coaching, estoy encantadísimo, y creo que una pregunta que tú me hiciste en alguna de las entrevistas pasadas, ¿el éxito para ti qué es? Yo no cambiaría la sonrisa, los ojos, la expresión de me di cuenta de uno de mis clientes, cuando terminamos una sesión de coaching, no se la cambio por nada, ni por haberla entregado a Maná, veintitantos discos de platino, de oro, de doble platino en el Staples, o sea, que soy yo lo que antes yo me veía ahí, yo me reflejaba, pero en este proceso me sirvió a mí, y lo quiero compartir con los demás. Y de verdad que eres un ejemplo, Miguel, y que obviamente estás ayudando a mucha gente con esta ideología, ¿cómo se llama este programa? Atrévete. Atrévete, hazlo, no lo pienses, dale, si lo sientes, hazlo, así mucha gente te diga que no, es el momento de hacerlo, cree en ti, si te tienes que reinventar 15, 20, 30, 40 veces, hazlo, no importa, estudia, mientras tengas vida, estudia todo lo que quieras, haz todo lo que quieras, que la vida es para eso, para aprender, la vida no es para expertos, ni personas que se encasillan en solamente una cosa, no, la vida es para explorar y para aprender muchas cosas, así como hoy nos enseñó Miguel El Garrocho, aquí en Atrévete, muchísimas gracias. Y lo que tú enseñas también, porque el atrevimiento no es una cuestión de valentía solamente, sino una cuestión de desapego y de autoaceptación, ¿a qué viene este mundo? Y el desapego, a la crítica, al fracaso, al miedo, atrévete. Atrévete, que nadie tiene por qué juzgarte, es tu camino. Muchísimas gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias Miguel, de verdad por haberme acompañado hoy, y a todos ustedes, nos vemos en una próxima oportunidad. Somos Woodcox y tenemos los mejores electrodomésticos, para tu hogar. Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Amana. Hacemos entrega gratuita, desde Los Cayos, hasta West Palm Beach, y recogemos, tus electrodomésticos usados. Las mejores marcas, las mejores marcas con los mejores precios en un solo techo, Woodcox. Y ofrecemos financiamiento. Contáctanos. La lección de sus. Chau, Chau, Chau. Chau.